Hola amigos como estan? Sean todos bienvenidos al decimocuarto episodio de Terraria con mods Que tal como estan? Bienvenidos hermanos, bienvenidos en este episodio Bueno el episodio anterior mejor dicho nos enfrentamos a The Twins, a los gemelos, logramos eliminarles Pero ojo que fueron muy dificiles, vale? Me vine a enterar despues ya con un amigo Que le mando un fuerte abrazo a este Alonso Rodríguez Me dijo que The Twins necesitas tener digamos a los dos en su segunda transformación para que les puedas hacer daño Es por eso que no podíamos eliminar al ojo verde, al que escupe el vómito verde hermanos Porque pues solamente el estaba transformado, entonces nosotros le hacíamos daño Pero realmente no le hacíamos daño Teníamos que hacer que ambos pasaran a su segunda transformación para que recibieran daño y poder eliminarles Esto no lo sabía Así que bueno, lamento no haberles explicado esto en el episodio anterior No lo sabía, pero ahora que lo sé Pues ya está, queda comentado Otra cosa que quería comentarles Como pueden ver Pues sigo teniendo un montón de ira Pero ojo que entré a la configuración de los botones y todo eso Y pude configurar un botón que me hace liberar ira Como pueden ver ahí pasa eso Me da esto que dice que me da 400% en Death Mode Pero es 100% de daño creo O sea, hacemos más daño y todo eso y se nos acaba el Heart Attack Lo de esta cosa de que se nos bogea según supuestamente lo que es la vida Se debe al Heart Attack me parece O al menos hasta ahorita eso es lo que ha aparentado Espero que sea eso Y otra cosa muy importante Bueno, me voy a enfrentar En este episodio quería enfrentarme a Pues al que sigue al Brimstone Elemental Que de hecho ya había bajado al Bioma y todo eso ¿Dónde está? Acá está el Bioma este Que aquí es donde lo vamos a invocar Pero ojo, ojo que me recomendaron No hacerlo todavía Me recomendaron pasarme primero a A los mecánicos Que es lo que vamos a hacer en este episodio Espero yo que se pueda Que no haya ningún problema Porque, o sea, de hecho ya tengo todo Tengo el Charred Idol Que es el invocador para el El Brimstone Elemental ¿Vale? Ahora vamos a venir rápido con esta tipa First Shop Vamos a comprar dos de estas ¿Dónde están? Dos de... no sé Bueno, una de estas Porque voy a acabarme estas balas Yo creo que una de invocación También me vendría bastante bien La de espinas De esa me voy a llevar dos Claramente Piel de hierro me voy a llevar dos Y de regeneración me voy a llevar dos Ah, de resistencia me llevo otras dos Sí, ¿por qué no? Y creo que nada más, ¿no? Bueno, de ira podría llevarme dos también Vale, esta la voy a colocar por acá Esta la voy a colocar por acá Y ojo que tenemos otro ítem Bastante, bastante OP Como pueden ver tenemos el Cosmo Light Que... que... bueno, ¿cómo funciona? Muy simple, chicos Eh, lo siento si me estoy trabando así de repente Es que tengo todavía residuos de la comida Que acabo de comer, hermanos Y pues, ya está, ¿no? Qué asqueroso Tengo este ítem Que permite hacer de noche y de día Cuando tú quieras Así que vamos a hacer de noche Vamos a invocar rápido Bueno, no rápido Vamos a hacer esto, esto, esto y esto Vamos a invocar rápido a este vato Uno, dos No, no, solo me deja uno, en serio Pues ya está Uno Eh... vamos a colocar esto al frente Nos vamos a tomar las pociones Y vamos a darle duro a este men Vamos a utilizar mucho lo que sería esto Las Nimbus Rod Uy, acaban de matar al... al Alchemist Qué mal pex, hermano Vamos a ver si ponemos Porque ya se me había invocado Y bueno, pues cabe destacar Ahora que estamos en modo Revenganze Lo cual lo va a hacer mucho más fuerte Tiene... 80... ¿Qué? What the fuck? 814.000 de vida, loco LOL ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede tener tanta vida, loco? 814.000 Casi un millón de vida No puede ser posible O sea, no me imagino Qué tan fuerte van a estar los otros jefes Los jefes futuros Igual le vamos a intentar eliminarles Que no puede ser Ya vamos por 500.000 de vida Pero todavía es demasiado Aparte me congela, loco Tiene daño de congelación Tener cuidado Porque estamos slowweados Slowweados O sea, ralentizados Vaya LOL Se murió otro... Otro NPC, loco No Me has hecho enojar, tío Me has hecho enojar He liberado la ira Vale, la... La rage A ver si podemos eliminarle con esto Porque en este mismo episodio Deberemos O al menos intentaremos Eliminar a... Al Skeletron Prime También Así que bueno Nos paramos aquí Para hacerle daño Con la poción de... De infierno También Pero es que hay que movernos Constantemente Por los súbditos que suelta Que la verdad es que son Bastante asquerositos Vamos a hacer esto Perfecto Viene ahí Hay que esperar el siguiente Debug de la armadura Para que no nos dé daño Puta, estoy encerrado Loco Lo voy a pasar por acá Vale, voy a utilizar la Z Para tener esto Vale Lul, estoy... No me deja salir Vale, perfecto Ya está Voy a utilizar la Nimbus Rock De nuevo, chicos Una por acá Otra por acá Me quedan 55 balas solamente No se preocupen Que tengo la... La bolsa esta Que me da prácticamente Balas infinitas Pero son balas de mosquete Se ha muerto la enfermera Loco No puede ser posible Tal vez la íbamos a ocupar No estoy seguro Yo creo que no, eh Yo creo que no Pero de todos modos Se ha muerto Y no me gusta para nada Está a punto de morir Tiene 2000 de vida Bien ahí Se ha muerto, loco Se ha muerto No puedo creerme Que tenga casi un millón de vida En serio Vale Vamos a tirar esto Esto, esto la guardo ¿Cuánto tiene? 68 No lo sé Podría tirarla, ¿sabes? Vamos a hacer rápido De día Y de noche de nuevo Tengo que asegurarme Que sea de noche ¿Dónde está la hora? Vale, 7pm Pues perfecto Vamos a invocar ahora A este men No sé qué tan duro Vaya a hacer No creo que sea tan duro Vamos a ver cuánta vida tiene Si me lo permite En algún momento Ver cuánta vida tiene Pues perfecto Uy, tengan cuidado Tengan cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, no, no Tiene 195.000 Me pareció haber visto Porque fue muy rápido No me deja ver Así que bueno Ya está Ya nada más tenemos 45 balas De estas No, no, no Ya estamos utilizando Las de mosquete Sí, porque ya no se Ya no se consumen Lamentablemente Pero bueno No pasa nada Vamos a intentarlo En el momento Que se terminen las pociones Tengo los debuffs arriba En una me queda 26 segundos solamente 26 segundos Me tomo otra vez Las pociones Para estar seguro Pero ojo Que es muy rapidísimo Tiene Puta, no me alcanza A ver, loco 195.500 de vida O 1.900.000 No vi Me dijeron que sube mucho Vale, voy a utilizar esto De nuevo Para hacer bastante daño 195.500 de vida Eso es lo que alcanzo a ver No, no sé realmente Y se nota que sí Porque prácticamente Le estamos bajando La vida más rápido Pero ojo Que es muy muy rápido Hay que tener cuidado Es veloz este men Cuando se pone a girar Loco, casi me Es que me enviste Prácticamente me enviste Tengo que utilizar el dash Y aún así Es casi imposible De esquivarlo Vale, vamos a ver Si podemos Nos vamos a tomar Otra vez la poción Perfecto, bien ahí Cuidado, loco Cuidado Estamos próximos A eliminarle Como se dan cuenta Solamente le hemos hecho El focus a la cabeza No a los A las manos Y eso está prácticamente mal Pero Es la forma más viable Que veo actualmente De eliminarle Voy a tomar una poción Porque prácticamente Estoy un poco bajo Y de aquel Que me baja Otra vez eso Pues ya está Ya puedo tomarme Otra poción Ojo, eh Ojo Que es bien rápido Este men Otra vez voy a utilizar La ira Para hacerle bastante daño Unos Un par de segundos Solamente Pero Es muy útil Es muy útil Bien ahí, loco Bien ahí La selva se expande Sin control Exacto Es que esto es tan brutal Ya podemos craftearnos Lo que sería La martita ladra hacha Y pues prácticamente Agarrar Clorofita, ¿no? Que es lo que voy a hacer Fuera de cámara chicos Debo decirle Para que no Se saquen donde Al próximo episodio Que vean que ya tengo Otra armadura O algo así Eh Igual pues Ya saben que tenemos Ya desactivada La pestaña de comunidad En el canal Por si no lo han visto Pues les invito a que pasen Ahí en la pestaña de comunidad Tengo algunas publicaciones Que puede que sean interesantes Para ustedes Igual voy a estar publicando Ahí Pues las cosillas Que vaya encontrando Que vaya haciendo Fuera de cámaras Vamos a ver Cuánta armadura Tenemos Bueno, defensa 106 de defensa Y 1556 de vida Es que esto está Perfecto Estamos avanzando bien Lástima que se ha muerto Nuestra Espera ¿Por qué se ve verde? No tengo idea No lo quema la poción Lástima que se ha muerto La enfermera Espero que de aquí Al próximo episodio Ya haya salido Porque Bueno Simplemente porque No me gusta Que estén muertos Los NPC El próximo episodio Vamos a bajar A matar a la Brimstone Brimstone Creo que se llama Elemental Así que no se lo pierdan Vamos a ver rápido Que tenemos Me quedó Una poción de piel de hierro Y una poción de regeneración Esto está bien Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Nos soltó Pues esto es que ya nos habían soltado Las almas de terror Lingote sagrado Y la pieza de batería mecánica Y el otro Me suelta Almas de poder Excelente Pero solo 25 Loco Que rateros Vamos a ver Cuantas de estas tenemos Tenemos 80 Debería llegarnos Para la Martita Ladra Hacha Mira podemos craftear esto Que prácticamente es con estas cosas Pero nadie Es como lo comentaba El episodio anterior No lo veo viable Ciertamente Así que Ah algo me falta Algo me falta Si ya sabía yo hermano Me faltaban Estas almas Que es esto Ah me dijeron Que estas eran Eran unas alas Ok Están bien raras Pero bueno Me gustan Creo que no tienen Tanto vuelo Como las que yo tengo Ahora mismo Así que Las voy a dejar Solamente De hecho Tengo un cofre De alas Simplemente Ahorita las guardo Solo era esto Lo que necesitábamos Si creo que si Es que parece una alma Prácticamente Así que por eso La guardé ahí Pero las alas Exactamente van aquí No la había encontrado El episodio anterior La estuve busque Y busque Y no la encontré Y mira ahora Sin querer queriendo La vine a encontrar Vamos a nuestro Ambil De Mitril Creo que No 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 Mitril Oricalco 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 Y vamos a craftearnos Esto La taladra Martita Taladra Hacha O taladro Hacha En este caso Ya le cambiaron el nombre Vamos a quitar este favorito Se lo vamos a poner a este Y pues supongo que nada más No sé si me alcanza Yo creo que no me va a alcanzar Para la Armadura esta Esta me da 15 Esta me da 15 También Este me da 23 Este me da 24 Bueno es un poquitito Un pelín Nada más Un pelín Más OP Así que tal vez Lo hagamos Si si Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Entre más defensa Tengamos Mejor Me alcanza Perfecto O sea me Me alcanza Y me sobran Todavía 8 Lo cual está bastante bien Se ocupan Ojo 5 5 de Alohedbar Para crearse Esto El charret Idol Se ocupan 5 5 almas De esta 5 almas De noche 5 almas De luz Y 5 Lingotes sagrados Y también 5 esencias Del caos Essence of chaos Entonces bueno chicos Pues prácticamente Esto ha sido el episodio Espero que les haya gustado Bastante Que lo hayan disfrutado Ya saben que si les gustó Pues le pueden dejar Un me gusta Que me encantaría ver Unos 25 30 likes En este episodio Si lo pueden compartir Con sus amigos Mucho mejor Y pues prácticamente Creo 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 Que sería todo Espero que no se me esté pasando nada En dado caso De que si me pase algo Pues ya lo anotaré Y para el próximo episodio Lo Pues lo veremos No prácticamente Es todo Les mando un gran Saludo chicos Un fuerte abrazo Un besito de lengüita Y prácticamente Pues es todo Yo soy Carlos Mejor conocido como Blosser Y tu y yo Volveremos a vernos Claro que si Nene En el próximo episodio Hasta la próxima Un besito de lengüita Y yo soy Carlos Un besito de lengüita Un besito de lengüita